La Escuela de Barrio Rampla lanzó hoy oficialmente el Bingo 2019. En la pasada jornada se celebró en Baltasar Brum los 255 años del natalicio del prócer José Gervasio Artigas. En instantes viviremos la previa de Uruguay-Japón por la Copa América de Selecciones. Contacto directo con Porto Alegre. Jueves 20 de junio de 2019 está el aire a diario. Saludo a todos, bienvenidos. Bienvenidos, muy buenas tardes. Una nueva edición de a diario en este día tan especial, ¿no? Efectivamente, ya los uruguayos palpitando lo que va a ser en pocas horas, prácticamente dos horas. Uruguay-Japón. Uruguay-Japón por la Copa América de Selecciones y yo lo anunciaba en titulares, un contacto en directo con la gente de Bombo Yash. Exactamente. Más adelante en esta edición. Mucha información para compartir antes de dar el número, ¿no? Para que la gente comience a comunicarse, déjeme contarle, o mejor dicho, decirte, ayer estuvo también de aniversario esta casa, ¿no? 52 años... 52 años de la televisión en Artigas. Así que, bueno, vale agradecer a toda la gente que está del otro lado de la pantalla, que sin ellos sería imposible. En un año muy especial para la televisión, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, bueno, la desaparición de uno de los socios, de Julio de la Paz. Entonces, ayer, obviamente, no meritaba festejo alguno, pero sí recordar a través de la pantalla a toda la gente, ¿no? Agradecer. Son 52 años de historia viva de una cultura artiguense que, junto con algunas emisoras de radio, indudablemente ya están en la historia de nuestro departamento. El canal de aire único en el departamento, ya más de medio siglo acompañando a todos los hogares, enfrentando mil y unas dificultades, pero siempre pensando en su comunidad, en su sociedad, en su gente, tratándole de acercarle lo mejor y actualizarlo con el mundo. ¿Empezamos con la información? ¿Ámbito político? ¿Ámbito político? Ah, pero antes, diga el teléfono, porque le prometí a la gente. Bueno, 098-771-506. 098-771-506 es el teléfono de contacto con la producción de a diario. Y ahora sí, vamos al desarrollo de la información. El precandidato del Partido Nacional, Enrique Antía, intendente de Maldonado, estuvo en estas horas aquí en Capital Departamental. Bueno, tiene una interna movida, va a votar mucho la interna del Partido Nacional, va a ser la interna más fuerte, va a ser quien más va a convocar. Y lo bueno es que tiene una gran movilización en todo el país, todos los grupos están trabajando. Y esto es como para un partido, un campeonato de fútbol, ¿no? Esto es pretemporada para los de octubre. Y el partido se está preparando bien para octubre, vamos a tener una gran fórmula partidaria y vamos a tener propuesta responsable, porque hay que acordar con otros partidos. Después de julio, después de junio, para octubre ya hay que dar señales de cómo acordar con otros partidos que hoy quieren cambiar en el país, para darle tranquilidad a la gente, porque esto ya está que nada para más, ¿no? ¿Un grupo de intendentes y concejales de todo el país le permitirán finalmente la famosa descentralización que tanto se habla? Bueno, estamos luchando abrazo partido, mirá que no es fácil armar algo desde el interior, ha resultado difícil, el centralismo de los sectores grandes del partido tiene una fuerza bien importante y no es fácil abrirse espacio de esta manera, pero lo estamos logrando con mucho resultado y tenemos hoy algo que era impensable, tenemos agrupaciones en todo el país. En algunas agrupaciones que recién empiezan, en otras agrupaciones muy fuertes, pero vamos a tener un espacio importante, después de la interna se va a ver un porcentaje muy importante de participación en el partido. Varios senadores van a ver después, varios diputados y varias intendencias, entonces ya es un grupo que va a tener un respaldo fuerte, ¿no? La conjunción justamente de los jefes departamentales va a permitir conocer la realidad del interior del país que muchas veces es olvidada, como el propio departamento de Artigas que ha estado constantemente luchando y reclamando mayor participación a nivel país. ¿Cuántos años Artigas, por lo menos 20, 25 años, venía peleando por la ruta, ¿no? Y todavía estamos, ¿verdad? Y todavía se está peleando y Artigas tenía que buscar caminos por Brasil para comunicarse, ¿no? Imagínese, gracias a los avances tecnológicos de la comunicación ha podido estar más integrado, pero para el interior del país era bien difícil. No hace muchos años, quienes queríamos trabajar desde nuestros pueblos, teníamos que ir a la cabina de Antela a sacar números para hablar con las telefonistas, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué épocas? Y no hace muchos años. Bueno, la comunicación va a estar ayudando mucho en eso, pero no es solo... Es decir, el centralismo es porque hay una intención centralista generalmente, pero también por desconocimiento de la realidad del interior. Y entonces es muy importante tener una voz fuerte que haga presencia sobre los problemas del interior. Y ahí vamos a cumplir un rol bien importante nosotros. Cambiamos el ámbito de la información. Para el movimiento de usuarios de la salud, el hecho de que, bueno, se otorgara, se cediera, hace, se diera una ambulancia a la localidad de Baltasar Bruma hace algunos días, es para remendar la situación. Así lo dijo Carlos Díaz. Yo creo que el movimiento de usuarios, nosotros a veces andamos remendando cosas. Ahora nomás yo quiero remendar una. Remendamos cosas. No sé, de repente, si vas a querer todo lo mejor ese día y no tenés, agarrá lo que puedas. Pero no desistas de lo otro. No tenés que desistir de lo otro. Lo otro es un derecho tuyo. Y lo tenés que seguir. Y eso es lo que me opinó y se lo dije a ellos. Y le dije otra cosa. Y le dije al diputado Ayala y no le dije al diputado Ríos porque el diputado Ríos no lo vi. Él salió por acá, yo salí por el otro lado. Le voy a decir si lo veo. Hay que legislar sobre las donaciones que recibe hace. Hay que hacer una ley o modificar alguna con algún artículo que diga. Si el pueblo Baltasar Brón recibe una donación de una ambulancia, esa ambulancia queda en el pueblo y no se la puede sacar. ¿Sabés por qué? Porque ACE tiene... No sé si vos sabés cómo es el sistema de las donaciones, pero el sistema es así. ¿Querés donarle algo al pueblo? Tal, ¿no? Cualquier pueblo o cualquier institución tenés que preguntarle a ACE si está de acuerdo. Si ACE está de acuerdo y acepta la donación, la donación es para ACE. Va para el pueblo, pero hace la manda, la saca cuando quiere y hace lo que quiere. Eso es lo que le ha pasado a los pueblos que se quedan sin ambulancia. Entonces, ¿por qué? Y porque hay un problema legal ahí que hay que resolver. Y se resuelve fácil. Yo le decía al diputado Ayala, pero se resuelve fácil. Metan un artículo en alguna de esas leyes que diga no se la puede sacar y se terminó. Y eso, se utiliza mucho eso. Entonces yo digo que el pueblo tiene que seguir peleando por lo que necesita. Las luchas de los pueblos son complicadas. Tienen que organizarse. El pueblo Baltasar Brun se empezó a organizar con una nueva junta local de salud. Va a haber en Gómez Oro. Parece que no sirve para nada. Sí, porque es muy teórico, pero de repente allá a la larga empieza a dar resultado. Por un lado o por otro aparece alguna solución. Entonces, hay que hacerlo. Hay un comunicado también en otro tema que dice lo siguiente. Este domingo 23 se realizará la votación de la nueva comisión de vecinos de Centro Poblado Pintadito. Será en el merendero municipal de 9 a 16 horas. Así que acérquese y vote, señor Balcino. Es su derecho. Este domingo entonces, entre las 9 y las 16 horas. Lo habíamos anunciado hace ya unos días atrás, justamente esta iniciativa que tiene el Centro Poblado Pintadito. Y ahora se confirma para el próximo día domingo. Pausa y volvemos. Enseguido continuamos. Antel. Con tu plan de 21 gigas, tenés llamadas ilimitadas a todos los Antel y Rooming de regalo.